Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Como bien lo saben, hoy en la mañana fuimos agredidos por civiles armados. De antemano les doy las gracias por tantas muestras de cariño, por todas esas llamadas, esos mensajes a través de las diferentes redes, medios de comunicación, a todos y cada uno de ustedes por su preocupación hacia un servidor y todo el equipo que nos acompañaba. Hoy, como todos los días desde que inició este gobierno, tuvimos nuestra mesa de construcción para la paz en Tamaulipas, la cual es presidida por el gobernador constitucional, el doctor Américo Villarreal Anaya, para continuar con los trabajos para poder tener un estado de derecho y bienestar para las y los tamaulipecos. Nuevamente, quiero agradecerles a todas y a todos los que han estado al pendiente de un servidor y de las diferentes personas que venían acompañándome. Estamos a sus órdenes y continuaremos transformando con voluntad y trabajo a nuestro estado de Tamaulipas. Muchas gracias. Gobierno de Tamaulipas Tamaulipas